De manera general, y esto lo mencioné un poquito en la clase pasada, los coronavirus pertenecen a una familia, el coronavirus actual pertenece a una familia, la familia de coronavirus, de la cual hay cuatro géneros. Y el que nos está dando tanta lata actualmente pertenece al género beta coronavirus. Pero existen otros, en el grupo alfa, por ejemplo, que también afectan a humanos. Hay siete coronavirus que afectan a humanos. Y de esos, solamente tres causan un problema con una virulencia de moderada a baja, como es el caso actual. Entonces, bueno, están dentro de esa familia y afectan a infinidad de animales, desde aves hasta diversos navíferos. Y todos los que circulan en el humano han saltado de animales no humanos hacia el humano. Ahora, en términos de su similitud con otros coronavirus, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, tiene una similitud cercana al 95%, en las publicaciones dicen 98, con las secuencias de coronavirus de murciélago, un poquito menos con el pangolín. Estos son los dos animales a los cuales se cree que sería una recombinación genética para generar el que ahorita está circulando. Un 80% de similitud con el primer SARS, que estuvo en el 2002-2003. Bastante diferencia con MERS, que es el que tiene más alta tasa de mortalidad. Estamos hablando de un 40% aproximadamente, y un 50% con los coronavirus que causan el catarro común. Es un genoma grande para ser de ARN, cerca de 30.000 letras, 50.000 nucleótidos, y tiene una tasa de mutación, pues es alta comparado con nosotros, pero relativamente baja comparada con otros virus. Esto es como está calculado. En términos del tamaño, es un diámetro de 100 nanómetros, una masa pequeña, un cento gramos. Imagínense lo que es eso. Es un 1 con 15 ceros con respecto a calcular ese tamaño en gramos. O sea, una quincemillonava parte de un gramo. Y lo que genera, que ahorita es tan relevante para la plática, es esta proteína, que se llama SPI, que es una glicoproteína, aquí la pueden ver en grande, que está en forma de trímeros, es decir, son tres unidades proteicas que están juntas, aquí lo pueden ver, y que eso es justo lo que actúa como la llave que entra a la cerradura de la célula. Y también es la que acaba siendo vista por los anticuerpos, es decir, la diana de los anticuerpos es justo esta parte que se conoce también como RDD, la unión, la parte de esta proteína que se une al receptor. Entonces, este primero es bien chiquito, 10 nanómetros. ¿Cuántos es un nanómetro? Pues ahí les recuerdo cuánto estamos hablando, ¿no? Un milímetro, tiene mil micras, tiene un millón de nanómetros. Es impresionantemente chiquito esta proteína. Y eso va a ser muy relevante para cosas que vamos a hablar más adelante. Y cada virión genera 100 copias de este primer. Más o menos eso es lo que hay. Y si quieren leer más detalles, yo les recomiendo esta publicación de Barone Tal, que salió el año pasado en la revista e-Line. Bueno, entonces, este virus se pega al receptor ACE2, que es la enzima convertidora a engetensina número 2. Otros virus tienen, otros coronavirus tienen otros receptores, pero este se une a este y tiene también una interacción bien importante con esta proteína, que es una proteína que también está presente en la superficie de las células y que es muy importante para hacer unos cortes que permiten que la unión de la llave con la cerradura sea perfecta, prácticamente perfecta. Y es un virus rápido, tarda cerca de 10 minutos en entrar, por lo menos eso se sabe de estudios con el primer SARS. Se generan nuevos virus a partir de que entran, más o menos en 10 horas, en cada célula, y van a salir de cada célula aproximadamente 1.000 virus. Eso se sabe con estudios de un coronavirus que afecta a ratones. Esperaba de ser algo muy, muy parecido. Y rápidamente su ciclo, que no es igual para todos los virus, este virus, SARS-CoV-2, se pega al receptor ACE2, gracias a la acción de esta otra proteína, hace unos cortes en esta glicoproteína, eso le permite entrar por endocitosis y libera su genoma. Y su genoma ya está en el mismo formato que nuestra célula lee, como ARN mensajero. Es rapidísimo, por eso en 10 horas ya empezó a crear nuevos virus. Este ARN, entonces, puede empezar a hacer proteínas. Y al mismo tiempo, una de esas proteínas es la enzima que hace muchas copias de sí misma. Entonces, está súper fácil para este virus hacer copias de sí misma y hacer proteínas. Estas proteínas van al retículo endoplásmico, luego al aparato de Golgi y sale por exocitosis. Es decir, no es un virus que rompa la célula. No causa lisis, eso es bien importante, porque llama menos la atención del sistema inmune que si hiciera una lisis. Entonces, sale por exocitosis. Y pueden ver cómo las glicoproteínas Spike, esto que está aquí en rojo, ya empezaron a ser expresadas desde la membrana del retículo endoplásmico y aquí en la membrana de la célula. Y por eso salen de esta manera ya habiendo agarrado esas glicoproteínas. ¿Quieren leer más? Estas son publicaciones que les recomiendo que hablan muy bien de este ciclo. Entonces, bueno, ¿dónde se expresa ACE2? Eso sí lo mencioné en la clase pasada. En realidad, los niveles de expresión de ACE2 son bajísimos a indetectables en tejido respiratorio. Prácticamente no tenemos expresión en tejido respiratorio. ¿Dónde sí tenemos? En glándula adrenal, en estómago, intestino, recto, hígado, riñones, en la parte reproductiva sobre todo del hombre. Ahí es donde está expresado. Y lo mismo pasa para la otra proteína que les dije que es muy importante para hacer esos cortes. Tiene un patrón más o menos semejante. Ahora, hay un par de publicaciones que han salido que dicen no, sí es posible detectar ARN en pulmones. Es cierto, pero recuerden una cosa. El ARN son las instrucciones que vienen en el ADN, pero ya escritas en el idioma que nuestras células entienden para ser proteínas. Pero el hecho que haya ARN no implica que se va a generar proteína. Eso es muy importante. Y dos, el encontrar ARN, aunque se haga una proteína, no significa que la proteína va a estar en la membrana. Si el ACE2 no está en la membrana de la célula, equivale a que la cerradura que necesitaríamos para nuestra llave está dentro del cuarto y todo está sellado. ¿Sí me explico? No habría manera de que entráramos con esa llave. La proteína ACE2 tiene que estar en la superficie de la célula, en la membrana. Y eso es lo que muy pocos estudios han podido encontrar. Hay un par de estudios que dicen en la nariz sí podemos encontrar algo de expresión, niveles bajos, de ACE2 en algunas personas. Pero en general el patrón muestra que tiene una predilección por aparato digestivo, por la parte hepática, por la parte urinaria y reproductiva. Bueno, entonces, si este concepto queda claro, va a ser más fácil que vayamos hacia el siguiente paso. ¿Qué es, bueno, qué onda entonces con el definirlo como una enfermedad respiratoria? Es como lo hemos estado trabajando. COVID-19 como una enfermedad respiratoria. Y parece escrito en piedra y justifica también, desde esa perspectiva, pues lo que hemos hecho, ¿no? Las medidas de cubrebocas, el estar intubando a los pacientes, la sana distancia. El asunto es que realmente no parece que lo es. Aunque tengamos este tipo de lesiones que todos ustedes van a estar muy familiarizados con estos patrones pulmonares que se ven donde hay consolidaciones, donde hay distancias cilíndricas, donde vemos que realmente hay esta apariencia del vidrio, ¿no? En algunos de estos nóbulos, que claro que ocurren, incluso esa es la clasificación del INER en el 2020 que dijeron, considerando como lesiones graves, ¿no? En realidad no parece que es una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cómo llegamos a esas lesiones? Bueno, pues el grupo de Melenote hace unos meses publicó un estudio donde ven todos los tipos de signos que se dan con COVID. Es decir, es una enfermedad multisintomática. Es decir, hay muchísimos, un cuadro clínico muy diverso. Y en realidad lo que pongo en rojo son los signos que sí podrían estar explicados por la replicación del virus en sí mismo. Porque quedamos que ahí sí tenemos los receptores que requiere para entrar, las condiciones para que las células sean permisivas. Pero todas las demás no se explican realmente por la replicación del virus. Y sin embargo ocurren, ocurren esas lesiones. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ya hace tiempo, desde agosto del año pasado, ya empezó a escucharse que COVID-19 tenía que ser tratado como una enfermedad inflamatoria, no como una enfermedad respiratoria. Incluso desde julio, desde finales de julio del año pasado, ya se hablaba de que era una coagulopatía. Es decir, que COVID-19, toda la signología que vemos, en realidad se da por problemas de coagulación, problemas vasculares, problemas inflamatorios. Pero fue un poco ignorado, ¿no? Ahora, ahorita regreso a esa parte. Nada más quiero ver con ustedes qué implicaciones tendría esto para la transmisión. Si no es muy eficiente el virus para replicar el tracto respiratorio, entonces, ¿cómo se transmite? Pareciera que pudiera ser una vía de transmisión la fecal oral. Y hay varias publicaciones, aquí pueden ver varias de ellas, que están diciendo la transmisión es fecal oral. Es decir, llega a nosotros a través de alimento contaminado, a través de agua contaminada. Y ya se ha podido detectar virus en heces. No estoy hablando de presencia de ARN, sino de virus como tal. Estas partículas virales de SARS-CoV-2 en heces. Entonces, es posible que esa sea realmente la transmisión. Y eso, desde el punto de vista epidémico, pues tiene connotaciones bastante interesantes. Ahora, regresando a lo que les dije. Si entendemos esa patogenia, ¿qué pasa con el tratamiento? Y les pongo aquí este desplegado, tomado tal cual de una publicación el 14 de febrero del 2020 del sector salud, donde justo decían que no estaba indicado el uso de esteroides. Es decir, de un antiinflamatorio esteroidal, ¿no? Que no se usara. De hecho, ellos decían que realmente no había, ni se recomendaba tratamientos virales. En ese tiempo, en febrero, cuando estaban empezando las cosas, pues realmente la postura era, pues no podemos hacer gran cosa. Y claro, no sabíamos mucho en ese tiempo. Esto surgió un poco después. No sé qué pasa aquí con algunos símbolos. No sé por qué se ve así. Es una impresión de un PDF. Pero pueden ver que en realidad en este flujograma del gobierno de México, lo único que recomiendan es paracetamol. Lo único. El tratamiento de pacientes. Y claro, aquellos que llegaban al hospital, pues ya llegaban con una signología bastante marcada, ¿no? Entonces, vaya, es bastante interesante ver cómo, a pesar de que se empezó desde hace mucho tiempo a ver que era una enfermedad inflamatoria y de coagulopatía, se siguió manejando de forma muy somera sintomática y pensando más bien en que era una enfermedad respiratoria. Ok, también es interesante que hace ya unos cuatro meses aproximadamente, el doctor Peter Máculo, que probablemente han escuchado hablar de él, es uno de los médicos más citados en todo el mundo en realidad, él propuso este algoritmo. Y a partir del uso de este algoritmo, que pueden ver que tiene distintas aproximaciones según si la persona está sana y tiene menos de 50 años, si tiene más de 50 años, si tiene más de una comorbilidad, etcétera. ¿Qué tipo de aproximación se sigue? Y ha logrado el doctor Peter Máculo reducir en más de 85% la mortalidad y además el que tengan que llegar a hospital pacientes que tenían estas comorbilidades. Es decir, es bastante eficiente. Y esa publicación se la recomiendo porque realmente explica con base en la patogenia por qué se están dando estos inmunomoduladores, ¿no? Como con chismina, por ejemplo. Un inmunomodulador bastante interesante, sobre todo en el hecho de que inhibe al factor de prescripción en eje capa beta, que ustedes recordarán que es clave para la inflamación, que ya sabemos que ese es el cuadro que se está dando. Y ahora llegamos a esto, a lo que se publicó hace algunas semanas apenas y que para mí por lo menos es un parqueado. Probablemente ustedes ya lo han hecho. Porque es una publicación que incluso circuló en los medios. Me hizo mucha referencia. Esta publicación por investigadores de UCSD, de la Universidad de California de San Diego, del Instituto Salk, muy reconocidos investigadores, pudieron encontrar que la proteína Spike del virus, que ya platicamos de ella, es la causa, es un factor de patogenia hacia la función endotelial. Y hace una desregulación de esta enzima convertidora en gifensina 2. Lo clave de este estudio es que encontraron este efecto usando el modelo, el modelo de oro para estudiar SARS, que es el hámster siberiano, es mucho mejor modelo que el ratón o que incluso el macaco resos, que no replican la enfermedad, no son buenos modelos de enfermedad, sí lo son para ver anticuerpos, pero no de enfermedad. Pudieron replicar los signos de COVID severo al darle al ratón únicamente la proteína Spike. Quiero que piensen un ratito lo que eso implica. En ausencia de virus, darle Spike al hámster le causa COVID severo. Y quizás algunos de ustedes van a decir, uy, eso no es nada bueno, y no, no es nada bueno. Y explica muchas cosas de la patogenia. Ahorita regresaré a eso. A mí me dio un poco de risa que incluso salió en el financiero, pueden ver aquí la fecha, el 3 de mayo, un comentario con respecto a este estudio. ¿Por qué me dio risa? Pues porque dice, estuvimos equivocados todo este tiempo, resulta que es una enfermedad vascular, pero les digo que eso se dijo desde hace casi un año. Se sabía por las autopsias, las pocas autopsias que se hicieron, ya daban esa señal, y eso explicaba mucho de la patogenia, y de todo este cuadro multisistémico que se veía. No sé si hasta aquí hay algo que no esté quedando claro o continúo. Si alguien quisiera preguntar algo de esto que hemos estado viendo, ¿o puedo continuar? Todo bien hasta ahora, Karina. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ok, llegamos a las vacunas. Al día de ayer se habían ya aplicado este número de dosis en el mundo, de acuerdo, a la página de Outworld and Data, que son los que curan los datos de la OMS. Y eso se da en un contexto de más de 158 millones de casos de COVID y más de 3 millones de muertes de COVID. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos varios paradigmas que parece que no puede uno fácilmente cuestionarlos. Y yo regreso a lo que les dije al inicio. Como médicos, como médico veterinario yo, como médicos de humanos ustedes y como científicos, necesitamos cuestionar paradigmas. Es parte de lo que somos, como han sido formados. Del paradigma actual, el primero es que únicamente saldremos de esta situación con una vacunación global. Vamos a ver. Recordemos cuál es la tasa de fatalidad por infección. Un numerito que se conoce como IFR y que al inicio de esta pandemia, el año pasado, se manejaba, que era alto, cerca de 3%. Ahora se sabe que no, que el índice de fatalidad por infección o la tasa de fatalidad por infección es de 0.15%. Eso salió publicado hace unas semanas en el boletín de la OMS por uno de los epidemios más famosos del mundo, John John Iris. Y vamos a poner en contexto ese IFR, porque claro, este es el número promedio del mundo, pero hay regiones donde es más alto. en Sudamérica es más alto, por ejemplo. Oceanía es bajísimo. Eso responde a muchas cosas que ahorita mencionaré. Vamos a compararlo con la influenza estacional. Bueno, a nivel promedio, pues es un poco más alto que la influenza estacional, que ustedes saben que varía según cuál es el tipo de influenza que está circulando cada año. Es más bajo que las influencias epidémicas y ni se diga que la influenza pandémica de 1918. O algo mucho más reciente, la del 2009, bueno, pues esta fue más baja que es el actual, para poner esos números como en contexto, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de la tasa de fatalidad, ya no por infección, sino por caso, que son dos cosas completamente distintas. Quiero que vean, están relacionadas, pero esto está únicamente expresando cuántos de los casos llegan a morir y pueden ver que México es alto. México, en este sentido, tiene una tasa de fatalidad por caso muy alta comparativamente con otros países que están en América. ¿Por qué? Bueno, estas diferencias se deben a diferencias en tratamientos y protocolos. Hay países que ya están desde hace meses tratando de manera generalizada con algunos productos como ivermectina, por ejemplo, algunos están siguiendo los protocolos del doctor Mácula, etcétera, y otros no. Tiene que ver con la prevalencia de comorbilidades en las poblaciones. México, sabemos que tiene, honestamente, no sé si somos el número uno, pero no es nada de lo cual sentirnos orgullosos ser de los primeros lugares en diabetes, por ejemplo. Esa comorbilidad es bien importante para esta enfermedad, porque también ustedes saben que diabetes se caracteriza, entre otras cosas, con una inflamación sistémica. Hay mucha inflamación, muchísimos radicales libres por todos los procesos que llevan a ese tipo de proceso que vemos nosotros en diabetes. entonces, bueno, comorbilidades importa muchísimo la estructura de edad de la población, porque, claro, esta es una enfermedad que no afecta de la misma manera a gente joven o a gente de la tercera edad. Ahorita veremos qué tan diferente es. El aislamiento geográfico de las poblaciones, el tamaño de la población, cuántas pruebas se realizan, el estado del sector salud, cuánto dinero se ha destinado, todo eso está jugando un papel para hacer tan diferentes estos valores. Lo que les decía con base en la mortalidad según edad, esa es la tasa de mortalidad de acuerdo a si son mujeres arriba, son hombres abajo, a su edad. Es un 9% de mortalidad si uno tiene más de 80 años en Inglaterra, pero vean cómo baja dramáticamente por debajo de los 50 años. Prácticamente es ignorable, esos son datos bastante recientes de la página del gobierno de Inglaterra. Desgraciadamente no tengo esta información para México, sería muy interesante ver cómo se comporta, por lo que ya les dije que tenemos esas diferencias. Y también las condiciones preexistentes y este cuadro me encantaría que lo analizaran, a mí me impactó cuando lo vi, son datos de Inglaterra del total de casos que murieron al día cuando habían hecho esto que es hace unas semanas, del total que son 86,686 muertes COVID, el 95, casi 96% de ellos tenía condiciones preexistentes serias. Es decir, son muy poquitos los casos de personas que murieron con COVID, así como es denominado ese caso, que no tenían otra cosa. Y eso aplica para todos los grupos de edad, incluso para los más jóvenes. El 80% de las personas que murieron por debajo de 20 años tenían condiciones preexistentes. Y el asunto es que la muerte en Inglaterra se considera como todo aquel que muera en los 60 días siguientes de haber salido positiva en la prueba de COVID-19. No importa de qué moriste, si tú fuiste positivo en la prueba eres una muerte de COVID. Y claro, cuando un año después analizaron los datos pues ven esto, que una cuarta, más de una cuarta parte, mucho más de los casos en realidad pues se deben a otras causas. Entonces, eso nos lleva forzosamente a hablar de la prueba RT-PCR. Entonces les pregunté al inicio ¿qué tan confiados se sienten en saber qué hace esa prueba? ¿Realmente qué es lo que está haciendo? Porque la aceptamos como el estándar de oro. ¿Realmente lo es? Realmente, de manera muy rápida se basa en introducir un hisopo. La mayor parte de las veces es de azofaringio. En algunos casos lo hacen en olofaringio y en otros lo hacen en ambos. Incluso el mismo hisopo cuando hay que tomar una muestra toman del otro orificio. Y todo lo que queda ahí que son células posiblemente virus obviamente bacterias todo lo que está ahí se mete en un tubito que tiene distintos reactivos que permiten que el ARN que es el que nos interesa quede conservado. Y luego se hace una transformación del ARN a ADN. Esa es una retrotranscripción de ahí vienen las letritas de RT. Para esto se pone un enzima. Ahora ya lo tengo en ADN. Y puedo usar una PCR que ahorita les diré rápidamente lo que implica para amplificar lo que a mí me interesa amplificar. De los 33.000 letras o nucleótidos que compone el genoma de SARS-CoV-2 se utilizan dos originalmente eran tres pero casi siempre hacen solo dos regiones de cerca de 100 letras. En otras palabras si todo esto es el genoma lo que están haciendo es agarrar un cachito chiquito acá un cachito chiquito acá y uno acá. Y con eso se dice si la persona tiene el SARS-CoV-2 o no. No es la primera vez que usamos eso como una prueba diagnóstica pero sí es la primera vez que en humanos se utiliza sin haberlo validado antes con cultivo viral. Eso sí es la primera vez que se hace. Y la amplificación los ciclos de PCR quiero que lo piensen como si se están poniendo lupas. Cada ciclo va a ser una lupa que pongo para ver si este cachito está abajo. Si no lo encuentro pongo otra lupa y lo busco. No está pongo otra lupa. Eso sería la analogía con respecto a estos ciclos. Entonces en este eje sería el número de ciclos. Conforme voy avanzando pongo más lupas estoy aquí hacia esta dirección. Y va a llegar un punto en el cual empiezo yo a ver porque mi muestra está acoplada a fluorescencia entonces yo voy a empezar a ver lo que estaba buscando. ¿Ok? Si es desde aquí que empecé a verlo pues imagínense con bien poquitas lupas ya lo detecté. Es una muestra donde hay muchísimo de aquello que estoy buscando. Pero si yo tuve que dar muchos, muchos, muchos ciclos es decir poner muchas lupas pues implica que había bien poquito material de inicio y que su relevancia biológica es cuestionable. Es decir importa si tenías uno de esos fragmentos de ARN pero para verlo tuve que poner 45 lupas. eso implica que estás infectado o a lo mejor implica que encontré yo fragmentos porque pues no sé ibas caminando y se levantaron aerosoles y en algunos había fragmentos de virus medio destruido y agarraste un fragmentito pero el virus no estaba viable. Eso es lo que se conoce como el umbral de corte que a lo mejor lo han escuchado hablar del famoso CETE. El CETE dice en qué número de ciclo estás cortando para decidir si es positivo o no. ¿Cuántas lupas pusiste para decidir si lo que estás viendo es válido o no? Entonces ¿qué pasa con eso? Hace prácticamente un año Bernard Lascola y otros publicaron en esta revista bastante conocida en el análisis estadístico donde vieron que habían logrado cultivar al virus en células para ver el efecto citopático pudieron ver que va bajando muchísimo el porcentaje de cultivos positivos conforme incrementamos el número de ciclos acuérdense que estos son las lupas y lo que vieron es que por arriba cuando pones más ciclos de 28 ya estás con un poquito arriba de 50% de cultivos positivos es decir más de 40% que no significa nada biológicamente y conforme aumentamos más y más y más vean lo que pasa aquí por ejemplo en 33 ciclos ya tengo solo como un 28% de cultivos que serían positivos y les digo que se estaba corriendo con 40 o 45 ciclos y eso llevó a que tanto Bernard Lascola y otros que siguieron después dijeran hay un número importante de falsos positivos en esas pruebas la OMS a pesar de que se le estuvo diciendo desde esas publicaciones y otros investigadores lo dijeron no dijo nada la OMS hasta el 20 de enero del 2021 donde en un reporte técnico si dieron a entender que se necesita tener cuidado con el ciclo que se acepte que se acepte que les digo porque porque si puede dar resultados que no correspondan con las manifestaciones clínicas en otras palabras están medio reconociendo que puede haber estos falsos positivos que científicos ya han encontrado científicos de grupos independientes han encontrado pues si si puede pasar entonces bueno cuál es el escenario aquí tenemos cómo se ha comportado la curva en el mundo de casos recuerden que la definición de caso es que seas positivo en esa prueba así que seas positivo nada más no importa la CT entonces bajo esa definición de caso quizás tendríamos que preguntar cuál fue la CT de cada prueba cómo se vería la curva si nosotros tomáramos un criterio por ejemplo de que sólo las pruebas con una CT por debajo de 28 son positivas cómo sería la situación en otras palabras cuántas de estas fueron falsos positivas y qué pasa con los asintomáticos porque en este sentido se vuelve lógico los resultados que ya hace unos meses se encontraron en un estudio que abarcó millones de hecho de personas en China que fueron seguidas en el tiempo y donde vieron que las personas que habían salido positivas a la prueba de PCR pero que no tenían signos no contagiaron un solo caso uno solo tendría sentido de esa manera piensen ustedes como médicos clínicos cuáles otras enfermedades infecciosas pueden pensar que tengan un 85% de asintomáticos que sean contagiosos cuáles pueden pensar así y a lo mejor no van a decir tuberculosis pero no eres asintomático tienes el granuloma original tienes ese tejido caseoso ahí no eres asintomático es difícil pensar en una enfermedad así pero en el contexto de lo que les estoy diciendo empieza a tener un poco más de sentido lo mismo con las muertes en realidad esta es la curva de muertes hasta el día de ayer y la pregunta no estoy uy no sé qué le pasa a mi compa no estoy yo cuestionando cuáles de estas muertes no son reales claro que son reales cada una de ellas cada uno de estos más de 3 millones de casos son reales la pregunta es en realidad cuál fue la sete de cada una de estas pruebas para que dijeran esta es una persona que murió de COVID porque si hay falsos positivos entonces tendríamos que evaluar si la muerte fue por otras causas un poco como lo que salió en esa publicación de Inglaterra donde vieron que un número importante de personas en realidad tenían estas comorbilidades que era dentro de lo esperado lo que pudo haberlos matado no es lo mismo morir con ARN de SARS-CoV-2 que morir de COVID-19 no es lo mismo entonces bueno ese es el primer paradigma y en ese pues solo con vacunación salimos de ese caso lo que yo cuestiono es ese caso es real como tal como nos lo han dicho no estoy diciendo que no exista el virus por supuesto que existe no estoy diciendo que no haya infectados y que no haya muertos por supuesto que sí pero en el contexto de lo que estoy diciendo de las pruebas y de la patogenia y todo lo que hemos cubierto hasta ahorita habría preguntas que se tienen que hacer que no haya muertos